¿Qué onda bebetos? Bueno gente, acá estamos de vuelta en Vlogs Frutas Y el día de hoy vamos a estar continuando con la serie de cambios de fruta en cada video ¿No que si tortuguita? ¿Qué sos? Ah, no, tortuguita, sos un así, tortuguita, sos un así Así que nada, me vine hasta acá con el barquito de Swan A tirar una frutita random para ver con qué empezamos este capítulo En el anterior capítulo estuvimos con esta fruta que fue horrible Me costó una locura farmear Tras que los enemigos del tercer sede te hacen mierda Esta fruta no me gusta para nada Puta que no, malísima ¿Pero saben a los que más odio? A los que no se suscriben Terrible spam Vamos a tirar una fruta random, gente No, este no, este boludito no Vamos a ver entonces con qué fruta empezamos el capítulo Y por favor que sea una fruta buena, diferente La Lop, ya la hicimos La puta madre, tómate, la regalo, pana Ok gente, creo que vamos a empezar el capítulo con la Ice Que es la única fruta que no probé y está acá en la tienda Y yo creo que vamos a estar ¿What the fuck? ¿Le cambiaron el diseño a la espada de la Ice? ¡Re loco! Eso no lo sabía, amigo ¡Re cheto! Pero bueno, toca comprar fruta Porque ustedes saben que llega un punto En donde te salen las mismas frutas 80... ¡Ay, no tengo los portales! Ustedes saben que llega un punto En donde te tocan frutas full repetidas Y muy rara vez te sale una fruta diferente Entonces, bueno Toca comprar las frutas No nos queda de otra, muchachos Bueno, hay que irnos de esta isla Y hay que ir hasta allá Gente, hoy estoy muy feliz En realidad, siempre estoy feliz Porque gracias a ustedes Ustedes me hacen feliz, boludo La verdad que se merecen de todo, guacho Porque ustedes son lo mejor Y me hacen muy feliz, amigo Me dan ganas de levantarme Y ponerme a grabar Y comerme una buena chota ¡Primera misión! Entonces, estábamos con estos chabones de acá No, pero creo que hay que cambiar ahora, ¿no? Sí, ahora hay que cambiar Ahora hay que matar a los Dragon Crew Archers Que estaban acá arriba, si no me equivoco Pero bueno, estamos con la Ice Es una fruta muy buena Y encima tiene paramele Así que este capítulo va a estar muy lindo Esperemos, la verdad ¡Oh! La cambiaron muy piola la Ice, boludo Mirá, ahora tengo un tridente Esto se mete en veneno Pero la puta madre Pero miren la Ice Pa, 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 pa Amigo, estamos... Este capítulo no va a ser bueno, mejor dicho ¡Nieeeem! ¡Polite! ¡Polite! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Boliada de hielo! A ver Wtf, mete una patada No me la contes ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Me están bombardeando! ¡Me están bombardeando, loco! ¡Tengo miedo! ¡Me bombardean! ¡Tomen! Hijos de... ¡La chingada madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dejenme! ¡Dejen! ¡No! A ver, loco, me van a chupar un huevón Vengan para acá Vengan para acá, loco Vengan para acá Vengan para acá Sí, sí, sí Tirame el venenito Vengan, vengan ¿Cómo te quedó tu veneno? Vengan, vengan ¿Te doceo? ¿Te tiro esto? ¿Se la doy al juego? ¡Ah! Gente, esto va a estar más difícil de lo que pensé ¡Ah! ¡Amele, guacho! ¡Amele! ¡Amele, loco! ¡Ah! ¡Pero déjenme! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Gente, me muero! ¡Ja, ja, ja! ¡Mueranse! ¡Toma, patada! Bien, desbloqueé otra habilidad Pájaro de hielo ¡Qué lindo! Sigue siendo la misma habilidad que tenía antes ¡Guacho, la puta que te pare! Sigue siendo la misma habilidad que antes Pero ahora miren Miren cómo es el efecto cuando los congelás ¡Ah, boludo! Está muy lindo ¡Mirá, mirá! ¡Es muy realistics! ¡Ja, ja! Es que en vez de tirar cumb... ¡Uh, guacho! ¡Uh, guacho! ¡Tan redenso esto, eh! ¡Tan redenso, guacho! ¡Toma, la puta! ¡Bolivo! ¡Mueranse! ¡Mueranse! ¡Ah! ¡Mueran ustedes primero! Porque mira, flaca ¿Querés esto? ¡Querés esto? ¡No, tígame tu poder, tígame tu poder! ¡Oh, verga! No, era juego, era juego, era juego ¿Pelea intensa, pelea intensa? ¡Oh, qué juego, boludo! Ser al lado mío No lo reto en PvP Nomás porque... Me tiene miedo Cheto, he subido un nivel ¡Ah! ¿Qué gente? ¿Vieron que ya nos quedan 8 capítulos nomás? No nos quedan nada, boludo 8 capítulos para terminar la serie Esto es muy triste Ya se va a terminar la serie En parte es triste Pero a la vez está bueno Porque se termina una serie Pero arranca otra Uy, vos sabés You know ¿What the fuck? ¿Por qué se mueven solos? ¿What the fuck? ¡Ah! Se me metió un fantasma en la partida, boludo Ok, gente He tomado la cuerda de decisión De sparmear acá Porque la verdad que allá arriba Me hace mierda Me hace mierda Así no se puede, boludo Y acá puedo hacer esto Esto ¡Eh! Se me relagueó ¿What the fuck? Tanto lagué a la ISO, boludo Y... ¡Pumá! Es mucho más fácil Ya, hermoso Nomás te quiero pedir que le des like Y te suscribas Si el video te está gustando Hace poco llegamos a los 50.000 suscriptores Y vamos en camino a los 100K Dicho eso Te dejo seguir viendo el video Creo que con esta fruta Va a estar muy lindo este capítulo, ¿eh? La verdad que... ¡Oh! Pero mirá que como que te hice, papá ¡Qué lindo, boludo! Se sparmea re clean con esta fruta No, gente Ya me excité Y cuando yo me excito Me pongo re low Mirá, mirá, mirá ¡Oh! 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 No, qué lindo O sea, ven ¡No! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que es sparmear con esta fruta! ¡Ah! ¡Peletudo! ¿Vos qué onda, guacho? ¿Vos qué mirá? ¿Vos qué mirá, eh? ¿Querés un palazo? ¿Querés congelarte? Toma, congélate ¡Va, misión disponible! A ver si nos tenemos que cambiar de isla No ¿A dónde tenemos que ir ahora? ¡Ah! Ahora toca farmear acá adentro Sí Acá adentro se farmea bastante lindo Creo Ok Females Islanders Esto de acá arriba Creo que lo tengo que matar Bien Uff Este lugar creo que es medio mocho para farmear No es tan bueno Pero bueno Vamos a tratar Vamos a tratar Toma, toma 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 mi burst Ah, no, sí, está bueno este lugar para farmear Acá me acuerdo que venía con la Buda Le pegaba a esta De acá, pumba Después venía Le pegaba a esta acá Venía acá Le hacía esta ¿Qué hace? Todo tranqui Y pumba, cachetazo Y después lo juntaba, boludo Sí, está lindo acá No, encima tiene una habilidad Que no es para nada molesta O sea que va a estar muy piola Para ver acá Toma Congelate ¿Te falta hielo? Ahí tenés Hay muchos que me comentan Oye, gato ¿Podrías insultar menos? Porque mi mamá me reta O alguna cosa así Yo lo único que quiero que sepan es que todo es humor Así hablo yo Y así hago los videos No trato de ofender a nadie Yo siempre lo digo con todo el respeto del mundo No me gusta hacer que los demás se sientan mal por lo que yo digo Entonces yo les pido que por favor No sé qué iba a decir Cuestión Que los quiero mucho Nooo Lo mandé para allá Morite Congelate Palazo Ponk Sí, gente Una pregunta Si no podés nadar por la fruta ¿Por qué estoy acá en el agua? Boludo ¿Cómo se nota la diferencia de las frutas en este juego, boludo? No puede ser que con la halcón estuve dos horas para subir 50 niveles Y con esta fruta estuve 40 minutos y ya soy nivel 1651, boludo O sea, no tiene sentido la gran diferencia que es una fruta con la otra Ok, ahora toca farmear esta misión Y creo que acá puedo juntar a los cuatro Creo que puedo pegarle a esta Y juntar estos cuatro acá A ver Vení para acá vos Vení para acá, dije Está bien, vení para acá Y esta de acá Pumba Creo que puedo juntar a estos cuatro, boludo Uy, tienen esa habilidad que es molesta Bueno, ya se me tepeó uno Me recabió O sea, me lo meto en el harto todo lo que dije Ok, tienen habilidades muy molestas porque se mueven demasiado Pero nada que moleste tanto como otras habilidades de otros NPCs Esto le hacemos un combo y le hacemos mierda en dos segundos No, no, no Este capítulo va a ser así rápido, boludo Rápido Entro, salgo Entro, salgo Me la meten Se me la... ¿Qué? Querevica Querevica Nueva misión desbloqueada Ahora tenemos que matar al post de la zona Soy nivel 1675 Y recién se me acaba el pro 2 de experiencia Está subiendo muy rápido de nivel Pasó una hora recién y ya subí 75 niveles Quedan 25 niveles Así que lo vamos a hacer ahora al toque, guacho Toma, morite Esta está re dura Esta está muy dura Pero bueno Vamos Oh Mira, mira, mira Uesa, uesa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, eh? La congelamos Congelada, pumba Clic, clic, clic Puros clics, guacho Puros clics Puros clics Morite Morite Morite, morite 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 Hay que repetir el mismo proceso Hasta matarla 20 veces Por lo menos Y ya está, boludo Simplemente ir Venir acá Pumba Congelación Clic, clic, clic Ajá, ajá Clic, clic, clic Z X La levantamos para arriba Esquivamos su habilidad WTF Nos convirtió en piedra No pasa nada, loco No pasa nada, loco Esquivamos su habilidad Espera No la esquivamos A ver quién muere primero ¿Quién muere primero? No Morite Morite Adiós Uh, subimos Dos niveles Re triste Me faltan 15 niveles Y otra cosa, gente Me voy a ver One Piece Yo creo que ya llegó el momento Creo que es hora de empezar a ver One Piece Boludo Estuve jugando mucho Block Street Pero no vi nunca el anime Porque era demasiado largo Así que Voy a ver One Piece Y lo más probable Es que el canal Deje de subir videos Durante un año entero No, mentira Joda, joda Pero sí Voy a ver One Piece Yo creo que ya llegó el momento Muchos me dijeron que está Nazi Muchos lo consideran el mejor anime De todos los tiempos Es sexo ese anime La verdad es que yo vi un poco Y me encantó Pero no lo continué Porque era muy largo Pero bueno Yo creo que ya Tengo ganas de ver One Piece Es la verdad Datos Que a nadie le importa Con Gato Kong Gente Últimos 4 enemigos Que me quedan Ya como ven Soy nivel 1699 Y me falta un solo nivel O sea No me queda nada No me queda nada Y ya estamos Ya estamos Ya estamos No Hija de puta No Poniste Poniste Ok Estos dos son mis últimos enemigos Vamos a hacerle acá un combo Pumba Los congelamos Taca 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 Esto Tres pie Ve Y muertos Nivel 1700 Y encima terminó bien Nos me da ansiedad Ya estamos Y bueno Faltaría ir a la siguiente misión Que ya sería otra isla Si no me equivoco Así que nada Gente Espero que les haya gustado Este capítulo Ya saben que los quiero una banda Yo me despido Adiós ¡Suscríbete!